Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria, porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Lo presenta con los auspicios de Jóvenes para los Jóvenes. Jóvenes para los Jóvenes, muy buenas tardes. Estamos iniciando nuestro programa de todos los domingos. Y en este día queremos presentar la Academia Asunción Tecondo, Club 2. Estos jóvenes que vienen exclusivamente para compartir con nosotros. Esto es muy interesante porque en nuestra realidad todos los jóvenes, todos tenemos esa linda y buena posibilidad de desarrollarnos, de todas las capacidades que nosotros hemos traído como regalo de Dios. Muy bien. ¿Cómo están, jóvenes? Muy buenas tardes a todos ustedes. Bueno, yo quisiera que se presenten un poco. Digan su nombre primero, ¿verdad? Si quieren decir también su club. Y bueno, porque si somos de Guaraní, todo es mejor, ¿verdad? Bueno, comenzamos contigo. Me llamo María Verónica Kuzmanich. Tengo 14 años. Este va a ser un año que comencé a practicar tecondo. Y desde entonces el tecondo fue mi cabo de la tierra. Ya. ¿Y te gusta? ¿Te gusta? Me encanta. Bueno, después vamos a seguir hablando más sobre ese detalle. Bueno, yo me llamo Walter Azcurra. Tengo 23 años. Y hace como 20 años que estoy practicando este deporte. Que me cambió la vida. Y me gusta. Y empujero también a la persona. ¿20? ¿Cuántos años? 23 años. 23 años. Uy, uy, uy. Desde los 3 años que estoy siguiendo este deporte. Ah, sí, desde los 3 años. Entonces ya peleamos contigo, ché. A la cuenta. Ya sabes todos los detalles. Bueno, vamos por ahí. Presentate un poco. Bueno, mi nombre es Serena Sacino. Tengo 16 años. Hace unos 3 años que inicié en el Taekwondo. Actualmente es mi mayor pasión. Y espero lograr mi sueño en este grande deporte junto con mis compañeros. Bueno, muy bien. Entonces vos sos, me dijiste, Serena, ¿verdad? Bueno, después. Buenas tardes, yo soy Joaquín Benítez. Tengo 14 años. Y hace 5 años que llevo practicando un Taekwondo. Y ahora es mi deporte favorito. Mi deporte favorito. ¿Y antes de qué era? ¿Eh? ¿Y antes de qué era? Antes no tenía. ¿No tenía luego? Ah, bueno. Muy bien. ¿Y vos? ¿Tu nombre? Yo soy Rosita Patinana. Tengo 24 años. ¿24 años? Sí. ¿Y cuántos años que estás practicando? 6 años. ¿6 años ya? Te Kondo, sí. ¿Y ya sabes, pegaron o te pegaron mucho? Como la alma de sparring. ¿Ah, sí? Muchos años. Como mi porro soy Walter, 6 años de te Kondo. 6 años. Todo el día. Bueno, muy bien. Gracias, Rosita. Entonces, vamos a comenzar un poco contigo, Walter, porque es el que más conoces también, ¿verdad? Para que la gente, ¿verdad? Pueda saber lo que nos están viendo aquí a través de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes como una posibilidad, ¿verdad? Que ofrecemos también para desarrollarse, ¿verdad? Porque los jóvenes que ocupen bien también el tiempo libre. ¿Vos comenzaste ya a los 3 años, dijiste? Sí, señor, a los 3 años. ¿Y qué tal durante todo este tiempo? ¿Cómo te ha parecido, verdad? Tu misma formación en el te Kondo. ¿Y qué es lo que van desarrollando? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que les ayuda a crecer y a ser mejores, digamos? Bueno, la verdad que yo comencé el arte marcial desde los 3 años porque yo desde pequeño ya tenía un problema. En mi nacimiento yo ya tuve problemas, tenía problemas de hueso. Y aparte de eso, yo tenía que hacer alguna actividad para no tener alguna discapacidad el día del mañana. Entonces el arte marcial fue el único motivo que me pudo haber ayudado tanto físico y tanto la parte mental, psicológico. Porque hoy en día es muy difícil tratar con las enfermedades. Más todavía si soy bebé, recién nacido, es más complicado. Claro, claro, claro. Y a lo largo de mi vida he desarrollado mucho la parte de disciplina, la parte de respeto, la parte de autocontrol. Y también aprendí también a ganar el miedo. Porque hoy en día todo lo que quieren hacer, pero tienen miedo a fracasar. Claro. O arriesgarse, mejor dicho. O sea que eso que a vos te movió, por decir así, esa razón para iniciar la parte del taekwondo. Y ayuda a peor el taekwondo, autocontrol por ejemplo. Bastante te ayuda. Así, porque ¿qué es lo que haces para que te ayude el taekwondo, a que te controles? Bueno, la verdad es que trabajamos por proceso. Porque no todas las personas tienen el mismo carácter y la misma identidad de reaccionar. Bueno, el autocontrol te ayuda más a controlarte, a pensar también. Porque no todas las personas piensan para actuar. Cuando hay un problema de conflicto, que quieren pegar, nosotros evitamos eso. Primero hablamos nosotros, ¿por qué nos quiere pegar? ¿Por qué motivo me quiere atacar? Ya. Y luego cuando nos tocan la segunda, la tercera vez, nos molestan, ahí nosotros atacamos, pero de manera de defensa propia. Hacemos defensa personal. Y ahí el otro te va a preguntar, ¿por qué me quiere pegar? Te va a preguntar el otro. Y prácticamente... Y vos ya reaccionás, no más. No, al contrario, no, al contrario, no le hacemos nada. También la advertimos con nosotros, practicamos de marciales, que no queremos problemas. Así se le dice, mira que yo soy... Sí, porque muchas personas hoy en día, vos practicas de marciales y te desafían. Así. Te buscan problemas. No me digas. Especialmente en los colegios. Así. En la escuela. Y nosotros entonces practicamos con ellos. O sea, tener que controlarte. O si no, en la deportiva y viteras, señor. Exactamente. En serio, sí, señor. A la cuenta. O sea, que yo no te tengo que desafiar. Yo ya era 23 años ya. Sí, señor. Bueno, vamos a hablar un poco con Verónica. Y a vos, ¿qué te ha movido, Verónica, para comenzar? ¿Cuánto dijiste? Un año, ¿verdad? Ahora, un año que estás comenzando a practicar. Va a ser un año que comencé. Mi mejor amigo, yo fui diagnosticada con trastorno de ansiedad generalizada, cosa con la cual sufrí mucho. Sin embargo, sin embargo, el taekwondo básicamente me salvó, me volvió a, o sea, me hizo volver a ser la persona que era y no solo la persona que era, una mejor versión de mí. O sea, esa ansiedad, ¿cómo se manifestaba? Todo quería enseguida, rápido, te faltaba control. Ataques de pánico. ¿En serio? ¿Y cuando vas a pelear no te viene el ataque de pánico? No. ¿Y cómo conseguiste eso? No sé, es el mismo sentimiento que el desporte te transmite. O sea, pero es un trabajo entonces muy personal, ¿verdad? Sí. Bueno, después usted me tiene que mostrar un poco así, a ver cuáles son esas técnicas. A ver si yo también me autocontrolo más, ¿verdad? Y que no reaccione tan mal. Bueno, ¿y vos, Rosita? ¿Cómo hiciste para comenzar, vos? Pastica, estiramiento, funciones, tazanillas, todo. ¿Todo, todo? Sí. ¿Y haces ese ejercicio vos? Estiramiento, tazanillas. ¿Estiramiento también haces? Sí, todo el día. ¿Todo el día? Sí. ¿Y te ayuda? Saludar por los otros guardias también. ¿Ah, sí? Sí. Con los profesores. Muchas. Haz las cuentas. Muchos alumnos. Padre, antes de interrumpir, la señora Rosita era bailarina. ¿En serio? ¿Bailarina? Sí, soy. ¿Somos luego? Yo hablo como Anthony. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ese pio es quien es más Anthony? ¿Quién es? El cantante. Ah, el cantante ese pio. Yo pensé que era más Anthony algún... ¿Tu profesor o qué? El rey, insamosar, mi vida ganaré. A las cuentas. Bueno, ¿y cuántos años practicaste bailar? Seis años. Seis años. ¿Y después de qué pasó? ¿Del baile pasaste al taekwondo? Ligera, taekwondo, todo. ¿Ah, sí? Muchas cosas de vida. ¿Qué espectacular? Yo trabajo aquí, Vanilla, con Kibana, actriz Máquine, ¿También? Colegio Kibano, ocho a una. ¿En serio? Sí. Qué guay. Bueno. Y yo también cerro porteño. Ya. Cerrita. De... ¿Quién es un buen potito? ¿Anda señor? ¿Quién es un buen potito? Queremos escuela, salud, trabajo, arte, deporte, justicia, respeto, disciplina y control. ¿Qué pucha? Te hicieron memorizar bien. Tengo muchas medallas. Sí, vamos a ver después. Después vamos a hablar de eso. Bueno. Pasarle un poco ahí a tu compañero, a Joaquín. Bueno, vamos a hablar. Y a vos, Joaquín, ¿qué es lo que te movió para comenzar? Y después vos también ya le llevaste ahí a tu compañera, a Verónica. Y al principio, cuando entré, tenía nueve años. Estaba en el colegio y tenía problemas en el colegio. Sobre todo de bullying. Y la solución... Ah, de bullying. Vos le querías pegar a tu compañero. ¿Qué te hacía bullying? Sí. Defenderte. Y la solución que se le ocurrió a mi papá fue la del tecondo. Y a mí primero me asustaba, la verdad, pero después una vez cuando entré, me empezó a gustar mucho el tecondo y me ayudó bastante con mi situación. Ahora es uno de mis mejores amigos. Sí, Joaquín, pero decimos, ¿y por qué tu papá? A ver, vamos a escuchar un poco que él presentó como una solución. ¿Cuál sería la solución ante el bullying? Nosotros aquí hablamos también ya la vez pasada sobre el bullying. Y bueno, que no le dejan, que todo aquello. Y a ver vos qué solución encontraste con esto. Y el tecondo lo que más me enseñó es, no solo te enseña a defenderte físicamente, sino te enseña a tener el carácter también. A decir cuando algo no te gusta, a defenderte por vos mismo. Te vuelve más independiente en casi todas las maneras del tecondo. Y a controlarte también, ¿verdad? Sí. Porque como nosotros decimos, alguien te tienta, decimos, te tienta. ¿Pero por qué te tienta? ¿Y por qué vos te dejas tentar? Al fin de cuentas, ¿verdad? Pero no porque te dejas y le pegas también, sino que porque eso que dijiste vos, porque tenés carácter, ¿verdad? Y entonces, es como decir, ¿me importa o no me importa lo que me estás diciendo? Porque yo me conozco a mí mismo, ¿verdad? Bueno, y pasaremos a tu compañerita, a Serena, ¿verdad? Serena, ¿y vos cómo hiciste para llegar aquí al tecondo? Siempre fui fanática de las artes marciales. Me quería desaprovechar la oportunidad de tener una academia junto con un gran profesor enseñando. Walter, ¿vos solo profesor? Sí, señor. Y entonces, ahí con tu micrófono. Entonces, ¿vos sos profesor también? Sí, señor, yo soy profesor. Entonces, ¿me tenés que enseñar una cosita? Sí, señor. Para que me pueda defender de los demás. Sí, señor. Perfecto, no hay problema. De los motochorros. Este es uno de los casos más principales que... Pero ahí vos no podés dialogar como vos decías con el motochorro. No, no, no. No, no, ahí tenés que estar preparado mentalmente. Ah, sí. Para correr. Para correr también, exactamente. Bueno, muy bien. Entonces, estamos aquí con estos jóvenes que vienen de la Academia Asunción Tecondo Club 2. Vamos a seguir reflexionando y volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¡Suscríbete al canal! La Fundación Ñandeyarañee invita a la Pascua Judía, tal como vivió Jesús, sábado 6 de abril del 2019, 20 horas, catequesis, 21 horas, rito del Ceder, colegio, Inmaculado Corazón de María, entrada sobre Idatimí, 1034, Cacicolón. Informes y reservas al 0981-505-036. Cena del Cordero, sábado 6 de abril, organiza la Fundación Ñandeyarañee. El desafío de soñar despierto y querer cambiar el mundo. El desafío de romper las barreras y enfrentarte a la adversidad. El desafío de ser líder y aprender de lo que pase. El desafío de entender que avanzar significa trabajo, empeño, esfuerzo y ganas de cambiar la mediocridad por tu propio desafío. Elegí un desafío. Traicioná la mediocridad. Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción. Artes Gráficas Solano SRL. Servicios de impresión de la más alta calidad a las exigencias del mercado. Impresiones en offset y sistema flexográfico. Solicite su presupuesto llamando al 021-4424-38. Contáctenos en nuestras redes sociales. O visítanos, estamos en Antequera 909, esquina Manuel Domínguez. A.G.S. Artes Gráficas Solano SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transformá tus sueños en hechos. Descripciones abiertas 2019. Upap. Hacemos. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria. Y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Muebles de la más alta calidad. Electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y armá tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Nienbu. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021-96-5359. O a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Nienbu. Fundación Nian de Yeranie presenta el Estudio Bíblico Modular. Todos los lunes. Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados. Estudio de capítulos bíblicos de 8.30 a 9.30 horas. Animador. Padre Víctor Luis Gabañas. Doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas. Jejuí 10 59 Casi Colón. Para más información comunicarse al 0981-505036. Estudio Bíblico Modular. Nian de Yeranie. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. Un papo. Hacemos. ¡Gracias! y volvemos con más jóvenes para los jóvenes en familia conversamos en este domingo le hemos invitado a la academia asunción taekwondo club 2 estos jóvenes entonces que nos hablan incluso algunos de ellos que están en la categoría como decíamos de habilidades especiales esto es muy interesante al inicio nuestro programa nosotros íbamos recordando ahora que es la posibilidad para tantas otras personas que tienen estas habilidades especiales y que necesitan también desarrollarse verdad ni dañan volqueja ya se llante ya de bueno indicativo de pomba de bebé no al contrario cada uno dentro de esa habilidad y cualidad que el señor le ha regalado bueno serena vamos a hablar un poquitito sobre este la cuestión del competir voy a competir te así a nivel nacional a nivel de tu grupo o incluso a nivel internacional serena pero no he competido no soy nacional no he participado en ninguna competencia todavía no todavía no es miedo a perder por mi condición física soy asmática y tengo miedo a que me de alguna parte pero este año si vendió competir allá o sea aquí no es que siempre uno tiene que competir para pasar por ejemplo usted como le llaman cinturón que como comienza cinturón rango de los rangos y cuáles son cinturón qué color comienza blanco naranja amarillo camuflada verde violeta azul marrón rojo y rojo negro y el por último el negro está mostrando todo lo ya todo con nombre y todo rosa bueno entonces tus condiciones más bien por la cuestión de salud pero uno puede ir pasando de acuerdo a qué habilidades que tiene que mostrar en el caso de ella por ejemplo que no compite bueno la competencia no es obligatorio pero durante la academia tenemos nuestros exámenes para pasar de rango de un proceso de cada cuatro meses cambia de cinturones y la competencia es más bien una motivación para ello para ir a competir para ganar para conocer y más bien para integrarse con otra persona entiendo y por otro lado también para competir con contigo mismo de superarse a sí mismo no es solamente para ir a pegarle a alguien de mostrarle que soy el mejor sino que está convirtiendo para vos mismo para ser mejor para crecer bueno y decirme un poco serena qué es lo que cambió así después de que comenzaste a practicar el tecondo hay algo que cambió en tu vida son más buenas yo voy a hablar ahí con las mamás también para saber si es cierto todo lo que me vas a decir en una persona mi vida cambió para bien en el tecondo empecé a respetar más también a mis superiores y inferiores tengo un autocontrol bastante en mi día a día no sólo fuera dentro de la academia qué quiere decir eso de que comenzaste a respetar más a tus superiores porque qué es lo que te enseñan así de respeto mira que yo en la escuela también de colegio les enseño les hablo a los muchachos a los chicos y después algunos no quieren respetar en qué ayuda el tecondo entonces cómo hacen para que uno aprenda a respetar más hablan también hablamos con la práctica también a la hora de hacer los sparring pero en la hora de hacer fórmula ayudar a los demás es bastante tranquilo es respeto puro para mí o sea que son luego las técnicas o sea que eso es lo que te hace respetar más si necesitas de respetar más y más bien el respeto empieza más obedeciendo especialmente a los padres empezamos con la casa ya porque mucho hoy en día pero entonces perdón walter entonces no es cuestión solamente de hablar verdad no solamente decirle tiene que respetar no sino que actuar con el actuar que así se les va a enseñar a respetar y eso como hace medio recordar al servicio militar para el servicio militar te dice firme y tenemos este firme no te busiste firme y te da una guacha usted que le hacen si no se pone ahí en posiciones de contra prácticamente la extima flexión en el brazo está bien estilo militar así se pierdan así hoy hiciste mucho serena flexión de brazos y si bien de respetar bueno pasarlo para a tu compañero joaquín a los varones a ver qué tal y qué tal con el respeto joaquín aprendiste si bien me ayudó mucho bastante el de condo sobre todo en si en la casa yo mucho me suelen decir que era muy respondón a veces sigo siendo pero sigo siendo a veces alter dice vos terminaba aprendiendo por el hecho de no querer hacer flexiones emprendedas aprendiendo a respetar y después va entendiendo por qué eso porque la gente se siente mal y demás y demás pero en serio me ayuda mucho el tecondo a respetar no solo a mis padres sino a casi todo el mundo en general y cuál cuál es la mejor parte ese del competir qué es lo que más te gusta y practicando y yo no no competí todavía tampoco pero pero hace seis años que está cinco 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 sí y todavía no competiste y vos por qué no competiste joaquín y no tenés miedo ligar no no es eso en la práctica ya lío pero bueno ya dijo ya serena que ella por su cuestión física de salud asmática ahora practica y el tuyo tenía diferentes actividades justo porque los torneos suelen ser a la mañana y yo a esa hora tenía actividad entonces no podía dejar por eso no sé pero qué cinturón estás ahora joaquín negro negro ya el último ahora o no no ahí empieza la temática ahí comienza y comienza la temática y todos los otros colores que son pasajeros hasta tiempo es como el colegio terminar el colegio y luego pasar la universidad hasta preparar todo lo que están aprendiendo desde blanco hasta rojo negro son los básicos y eso cuánto tiempo lleva entonces en eso y actualmente en tres años prácticamente ya puede estar llegando a cinturón ahora sí de una persona constante porque hay personas que no están constantes llegan en cuatro o cinco años o deja por un tiempo después vuelve atrás pero para llegar a cinturón era no el final el comienzo el comienzo dicen yo competirte ya walter si se han competido varias competencias y ganaste algo todo perdido todo golpeado magullado la verdad que hay que saber perder y hay que saber ganar también porque yo antes disfrutaba la victoria hasta que una vez llegué a perder así y me frustré mucho conmigo me decepcioné yo conmigo hasta que le dije ya no voy a practicar así también porque no sabía lo que era perder durante en este día mi padre que es propósito también que es el papá de guillón más cura me dijo tienes que aprender a aprender a perder y aprender a ganar cuando pierdes ahí es donde aprendes la experiencia bueno y a ver decimos las competencias que son nacionales entre academia este internacionales bueno en nuestro estilo tenemos tres competencias la primera es nacional que a nivel nacional del país la segunda el tono panamericano que a nivel latinoamérica donde están brasil argentina chile uruguay y entre otros países y luego por último está el tono mundial donde está todo el mundo américa del sur américa del norte tanto como europa y qué tal participaste en cuáles participantes yo he participado ya en los nacionales y panamericanos para este año voy a tener el honor y el privilegio de participar el tono mundial en serio porque el año pasado clasifique para el tono mundial y donde uno clasifica para ir al mundial en el tono panamericano panamericano tener que ganar ahí tener que ganar o salir segundo y o segundo y vos que saliste yo esta vez salí segundo porque yo dejé el arte marcial por seis años ya y cómo fue eso panamericano contra quién van haciendo por serie van luchando van ganando y van no estoy clasificación estilo mundial del partido algo así es parecido así pero más bien nuestro esporte tiene tres cuatro malías que sería la parte de fórmula la parte de armas la parte de sparring y la parte de combat weapon y ahora este hace dos o tres años simplemente el estilo stream que estoy cuando acrobático con música patada voladora y demás cosas en serio y ahí saliste segundo y entonces ya está clasificado para el mundial cuándo van a hacer eso este vamos a tener en el en el mes de julio este año este año 2019 2019 en los estados unidos en arcanza en arcanza y te estás preparando me estoy preparando y que va a ser rival paraguay voy a darle primer puesto así y que te van a dar una medalla de oro o que una medalla de oro y una taqueta nueva así y así es qué bien bueno vamos a seguir conversando más sobre esto muy interesante y nosotros queremos agradecer siempre a nuestros auspiciantes para que jóvenes para los jóvenes llegue hasta todas las familias llegan a todos nuestros jóvenes y digamos también aquí a otros con entusiastas de cosas diversas siempre traemos cosas muy interesantes que hasta mí igual también llama la atención en delite cosas lindas también así que ustedes llevan nuestros jóvenes valen la pena verdaderamente lo que ofrecen lo que dan y eso nos tienen que entusiasmar a todos y ojalá que desde aquí también jóvenes para los jóvenes entonces pueda ayudar a todos para que hagamos un camino de de hacerlo mejor también en nuestro país bueno volvemos enseguida con más jóvenes para los jóvenes en familia y y y fundación y para más información comunicarse al 0981 50 50 36 estudio bíblico modular el desafío de soñar despierto y querer cambiar el mundo el desafío de romper las barreras y enfrentarte a la adversidad el desafío de ser líder y aprender de lo que pase el desafío de ser líder el desafío de entender que avanzar significa trabajo empeño esfuerzo y ganas de cambiar la mediocridad por tu propio desafío elegí un desafío traiciona la mediocridad universidad católica nuestra señora de la asunción cena del cordero la fundación yan de yarañe invita a la pascua judía tal como vivió jesús sábado 6 de abril del 2019 20 horas catequesis 21 horas rito del ceder colegio inmaculado corazón de maría entrada sobre ida timí 1034 casi colón informes y reservas al 0981 505 036 cena del cordero sábado 6 de abril organiza la fundación yan de yarañe porque decidiste cambiar y mejorar elegiste ser quien siempre te propusiste tu fortaleza es la confianza y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada transforma tus sueños en hechos inscripciones abiertas 2019 UPAP Hacemos Artes Gráficas Solano SRL servicios de impresión de la más alta calidad a las exigencias del mercado impresiones en offset y sistema flexográfico solicite su presupuesto llamando al 021 44 24 38 contáctenos en nuestras redes sociales o visítanos estamos en Antequera 909 esquina Manuel Domínguez AGS Artes Gráficas Solano SRL Artes Gráficas Solano SRL Jóvenes para los jóvenes en familia, estamos volviendo en este bloque y como se dan cuenta en esta oportunidad, en este bloque tenemos a las mamás, algunas que vinieron acompañando a sus hijos para nuestro programa aquí de Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Pero nosotros sobre todo queremos saber también, y por eso es que le llamamos a las mamás para que digan un poco la otra verdad, porque algunas veces los jóvenes nos entusiasman, nos dicen esto y aquello, y queremos saber si es cierto. Pero antes vamos a presentarnos, buenas tardes señora, ¿cómo estás? Buenas tardes, sí, yo soy la mamá de Joaquín Benítez. Bueno, y después queremos saber si verdaderamente todo lo que dijo Joaquín es cierto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, este, ¿usted señora? Buenas tardes, yo soy Graciela, la mamá de Rosita Batilana. De Rosita, bueno, ¿y usted señora? Buenas tardes, yo soy la mamá de Vero Cusmanich. De Vero. Bueno, y entonces queremos saber un poco algo, ¿verdad? ¿Cómo es que sus hijos fueron, o tu hijo, tu hijo, en este caso fue a parar allí en esto del tecondo? Y a ustedes los padres les gusta y cambió verdaderamente tu hijo con esto. Y la verdad que la historia de Joaquín empezó por un tema de que él vino a nuestra familia después de 14 años. Entonces era un nene muy, muy mimado y me dice mi marido un día, este demasiado mucho va a ligar. Y tenemos que hacer algo, aparte él tenía algunos problemas de bullying en el colegio con algunos compañeritos, él manifestaba. Entonces decidimos que practique tecondo y yo le pregunté a una amiga que su marido practicaba tecondo. Le dije, ¿dónde le puedo llevar a mi hijo? Decime el mejor lugar o un lugar donde vos me recomiendes. Y bueno, ellos me recomendaron esta academia y fue así que le llevamos ahí. Y realmente el trabajo de la academia, del tecondo, más lo que nosotros hicimos en casa con él, creo que rápidamente él pudo lograr eso de poder él mismo tratar de gestionar sus emociones, ¿verdad? Poder defenderse, poder él manifestar todo lo que sentía y muchísimo le ayudó. Porque es como que complementó la tarea que nosotros estábamos haciendo también en casa, que no siempre a veces con los niños, ¿verdad? Podemos lograr, se consigue todo. Y sí, Joaquín es un niño, siempre fue un niño muy, muy bueno, pero como era demasiado mimado también eso, era contraproducente. Entonces hoy es un niño que trabaja mucho la parte interior, interior, digo, su autoconocimiento, su autocontrol, y eso se complementa mucho con el tecondo. Él encuentra en el tecondo esa tranquilidad y ese cable a tierra, como algunos lo llaman, ¿verdad? Pero él se siente muy a gusto, él se quiere ir, le ama a sus compañeros, a su profesor, se siente muy a gusto. Pero eso de mimado que vos estás diciendo, no son ustedes los que le miman. Claro. ¿Y por qué a ustedes le dicen, le tiran la culpa a él? No, no, él es mimado, es mimado, consentido y malcriado. Entonces ya se acostumbra a eso, ¿verdad? Sí, 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 pero hoy es un niño, no puedo decir que es un niño maleducado ni nada, sino siempre en el colegio se resalta eso, los valores, ¿verdad? Que encontró también en el tecondo, o sea, la congruencia entre lo que estábamos buscando. Claro, muy bien, muchas gracias. Y aquí, ¿quién para comienza? O con Vero, bueno. Y Vero, ¿cómo fue con Vero para que ella vaya a parar aquí en esta academia? Y Vero realmente cumplió un sueño de toda su vida, creo, porque ella es chiquita. O sea, yo le decía, ¿quieres ir a estudiar danza? Y ella me decía, no, yo quiero hacer karate, me decía. ¿Ah, sí? Y bueno, no sé. ¿Y a vos medio no te gustaba eso? No, 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 precisamente. Pero no sé, ¿verdad? Por cosas de la vida se fue postergando eso. Y bueno, y le teníamos a Joaquín en la academia y la casa de Joaquín es la segunda casa de Berito. Acá Marité es su otra mamá. Sí, sí. Pero siempre pasó mucho tiempo en casa de Joaquín, entonces a veces Marité tenía que llevarle a la práctica a Joaquín y Berito estaba ahí, se iba y miraba, inclusive entró algunas veces a probar. Y como ella ya con todo el año pasado nos tocó pasar un año difícil por su experiencia personal, ¿verdad? Y motivada por Joaquín, fuimos a parar a la academia. O sea que le ayudó a salir, o sea que vos estás de acuerdo, ella no me mintió entonces hace rato. No, 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 totalmente de acuerdo. O sea, hay que practicar estas cosas, hacer estos artes sociales. Y fue así mismo como ella dijo y como dijo Marité, realmente el taekwondo fue un cable a tierra para ella, ¿verdad? Le ayudó muchísimo a canalizar sus emociones, su ansiedad, encontró un ambiente propicio donde fue muy contenida, muy querida, muy comprendida, ¿verdad? Entre ellos pues se quieren mucho. Sí, realmente. ¿Y por qué lo que se pegan entonces? ¿Yo no le pegaría a alguien? Porque no se pegan realmente. Ah, no se pegan realmente. No, no se pegan realmente. No, no se pegan realmente. Hay mucho respeto, ¿verdad? No, y eso hablaba en el respeto. Sí, hay respeto, hay disciplina y realmente se nota. Así que totalmente de acuerdo. Y súper contenta, ¿verdad? Feliz. ¿Y ustedes los padres están contentos, ustedes? Sí. ¿También? ¿También? Bueno, le paso acá el micrófono. Bueno, vamos a escuchar un poco. A ver, la mamá de Rosita, Graciela. Yo soy la mamá de Rosita. Rosita hace seis años que practica taekwondo. Yo tengo la felicidad que el gimnasio está enfrente a mi casa. Entonces, ella siempre desde chiquitita me decía, yo quiero practicarte con... Y yo le decía, no, porque ese programa no está dentro del programa de olimpiajes especiales. En donde ella hace atletismo. Hoy día es campeona de 100 metros de carrera. Y también hace natación. Bueno, entonces, le decía, bueno, eso no está dentro de olimpiajes especiales. Hasta que una vez el profesor me dijo, pero eso no tiene nada que ver. Ella igual puede venir a practicar. Bueno, y ahí ya se me acabó el repertorio de... De prohibirle. De prohibirle. Y bueno, empezó a irse. Y hoy día ella tiene participación en cinco panamericanos. En donde los cinco panamericanos trajo medallas. Y el año pasado estuvo en el mundial y también trajo medallas del mundial. En el mundial ya estuvo. ¿Y dónde hicieron? En Little Rock, Arkansas, Estados Unidos. Estados Unidos. Sí. Y este año, otra vez vamos a estar en el mes de julio. De manera que vamos a ir sumando las medallas. ¿Y cómo hacen para viajar hasta ahí? ¿Con la academia? ¿Quién paga? ¿Quién solventa? Consolventa, eso. Nosotros hemos conseguido apoyo de la Secretaría Nacional de Deportes. Ah. Sí, a través de la Secretaría Nacional de Deportes. Y también haciendo eventos. Haciendo rifas, haciendo este... Y para hoy en todas partes. Para hacer una iglesia y vender empanadas. Bueno. Para hacer el congreso y vender empanadas. Realmente, nosotros pensamos que si el gobierno no cambia pensando de que en el deporte y en el arte se gasta y no se invierte, entonces vamos a seguir en la mendicidad deportiva. Porque realmente tiene que entender el Estado paraguayo de que a través del arte se invierte. Claro, 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 claro. Y sobre todo nosotros estamos muy agradecidas porque a través de Rosita se pudo abrir la posibilidad de que las personas con discapacidad puedan estar dentro de la Federación de Taekwondo ATA. Y demostrar así que el éxito, el aplauso, las medallas, no son únicas y exclusivamente para las personas con un cuerpo perfecto y una mente brillante. Sino para todas aquellas personas quienes debidamente entrenadas se esfuerzan por lograr su objetivo. Y en ese sentido, vos estás contenta de todo lo que viste. ¿Hay un progreso en ese sentido? Sí, por supuesto que sí. Su autoestima. Muchísimas cosas. Ella realmente siempre fue una persona que se le crió dentro de mucho respeto, de mucho cariño, de mucho amor, pero con mucho límite. Claro, claro. El Aishin Yanga no funciona en nuestra casa. Entonces, por ese lado no había inconvenientes. Pero sí, su autoestima mejoró muchísimo. Ella está feliz, que es lo que yo creo que todos los padres queremos, que nuestros hijos sean felices. Y bueno, estamos muy agradecidas en la práctica del taekwondo y sobre todo porque hemos encontrado en el Asunción Taekwondo Club una familia. Porque es el director, es la hija que también la señorita Maya Ascurra también enseña. Walter, que es el profesor directo con ellos. Y la señora Romy, que es la que siempre está ahí también con todos ellos. De manera que no es un lugar donde uno se va y paga para que su hijo esté haciendo algún deporte. Es un lugar en donde uno se va, invierte tiempo, invierte dinero, pero también nosotros vemos el rey tubo de todo eso. Bueno, muy bien. Entonces, así agradecemos a ustedes, queridas mamás, porque ustedes me están confirmando lo que ellos estaban diciendo también. Y entonces, así, con todo el testimonio que ustedes dijeron recién, también otros padres, jóvenes para los jóvenes que están participando con nosotros, pueden entusiasmarse y acompañar. Esto implica también para ustedes, verdad, sacrificio, ¿verdad? Estar con sus hijos, vos querías decir eso. Pero no es sacrificio, es un tiempo bien invertido. Bien invertido, claro. Yo creo que sí. Presencia de la mamá, presencia del papá. Presencia de la familia, de apoyarle a los hijos y de acompañarle sobre todo en el sueño de ellos, ¿verdad? Claro, claro. Son adolescentes, la adolescencia no es una etapa muy fácil para nadie y que ellos puedan encontrar en el deporte así tan sano y tan lindo como es el taekwondo, porque realmente es lindo el taekwondo. Claro. Porque hoy en día el respeto, el autocontrol y eso no es fácil enseñarle a un adolescente. Así mismo. Entonces, eso para mí es maravilloso que logren en ese lugar. Bueno, muy bien, entonces les agradecemos. Ahora nos vamos y volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Jóvenes en Familia La Fundación Ñandeyarañee invita a la Pascua Judía, tal como vivió Jesús, sábado 6 de abril del 2019, 20 horas, Catequesis, 21 horas, Rito del Ceder, Colegio, Inmaculado Corazón de María, Entrada sobre Idatimí, 1034, Cacicolón. Informes y reservas al 0981-505-036, Cena del Cordero, sábado 6 de abril, organiza la Fundación Ñandeyarañee. Fundación Ñandeyarañee presenta el Estudio Bíblico Modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8.30 a 9.30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Gabañas, Doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejui 1059, Cacicolón. Para más información, comunicarse al 0981-505036. Estudio Bíblico Modular, Ñandeyarañee. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y armá tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382-Nyenbú. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021-96-5359. O a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Nyenbú. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen... Doctora. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. Upam. Hacemos. 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 Más jóvenes para los jóvenes en familia Acabamos de hablar con los papás, con las mamás en realidad que estaban aquí también acompañándonos Mirando cómo se sienten y cómo ven también a sus hijos que practican, que se entrenan y que están luchando Pueden ser ser sí mismos también de muchas cosas que nosotros decimos que son algunas veces problemas en la misma adolescencia Sobre todo hablaban del respeto, del autocontrol Estos son elementos muy importantes en la disciplina de cada uno de los jóvenes, de los adolescentes Y bueno, ahora entonces nosotros queremos conocer un poquitito de estas imágenes que fuimos viendo de las medallas Walter, si podés explicarnos un poco cómo se consiguen y cómo se dan estos premios Bueno, estas medallas que hace rato están mostrando en las imágenes Están realizadas en el torneo nacional y torneo panamericano Y como no también tenemos el honor de tener medallas del torneo mundial Donde tienen la señorita Rosita Batilana en este momento Y también el honor de que ella pudo tener la oportunidad del máster Le dio la medalla de embajador de ATA ¿Qué significa eso? De ser embajador De ser embajadora del Paraguay Del Paraguay, exactamente O sea, por ser la number one, Rosita ¿Eh? Por eso es la número uno ¿La mejor en Paraguay? Sí ¿Eh? ¿Sí? Claro que sí Claro que sí Bueno, te felicites Y después, y vos también veo que tenés aquí alguno Sí, yo tengo, sí Este es el torneo nacional que salí campeón nacional En mi país, en mi respectiva categoría Sí Y este fue el torneo panamericano que salí vice campeón Ah, ya Es el que te dio lugar para ir al mundial ahora Para ir al mundial, exactamente Es el que te dio directo Que va a ser en julio En julio Sí, señor Sí, señor Y ahora este año tenemos nuestro torneo nacional En abril, en junio y en agosto Y en octubre el torneo panamericano que se va a estar realizando aquí en Paraguay ¿En el mundial de donde participan es una asociación o todo el que quiera nomás? No, es una asociación de nuestro estilo Ah Solamente nuestro estilo pueden participar Entiendo Y actualmente estamos hablando de 20.000 a 25.000 competidores Uy, uy, uy ¿Y cuánto tiempo dura entonces? Y dura casi una semana, dos semanas Ya, y en diferentes centros Diferentes, exactamente Es por horario y cada uno alternado Claro Bueno, vamos a hablar un poco contigo, Vero ¿Qué mensaje le quieres dejar a tus compañeros, compañeras? Yo personalmente tengo la oportunidad de cumplir un sueño como dijo mi mamá que vengo arrastrando hace mucho tiempo Y lo que yo diría es que no pospongan lo que quieren hacer Sigan su instinto y haganle caso a lo que su cuerpo y mente les dice Para cumplir eso, es lo que dice el corazón, ¿verdad? Sí Para cumplir eso, es lo que dice el corazón, ¿verdad? Porque es lo que vos sentís Ah, sí Y bueno, eso es importante Bueno, y vos Rosita, ¿qué nos vas a decir? A todos tú Quiero ganar, si no puedo, quiero ser valiente e intento ¿Ah, sí? Sí Si no ganas, por lo menos intentaste y sos valiente Sí, también Pero vos ganaste mucho Muchísimo ¿Entonces? Tengo 50 medallas ¿40 medallas? Sí, muchas A la cuenta ¿Y contra quién peleaste? ¿Contra el viento entonces? A todos Bueno, te felicito Rosita Y vos, este Joaquín Y yo que siempre que les guste algo, que quieran lograrlo, que sigan intentando Que sigan intentando, que fallense, se caigan, se levanten de nuevo Que nunca se rindan cuando quieran lograrlo porque eventualmente van a conseguir Bueno, gracias Joaquín Y Serena Siempre digo yo que atrévanse a hacer cosas nuevas, a intentar cosas nuevas Nuevos deportes, van a conocer nueva gente, gente que le va a ayudar en su vida diaria Que aparte con las competiciones van a ganar mucha experiencia Y la experiencia lo hace todo, creo yo Claro La experiencia hace la persona No, y eso que vos, que estaban diciendo, verdad, que el hecho de competir, verdad, encontrarse con nuevas personas Este, medirse un poquitito, verdad, ante las otras personas también Tus cualidades, tus capacidades Y después del hecho también de salir al mundo, verdad Salir y encontrarse con otros jóvenes de la misma edad de ustedes Con los mismos sueños, con los mismos deseos Bueno, muchísimas gracias Gracias Ahora, como siempre nosotros en Jóvenes para los Jóvenes Nosotros dejamos un mensaje desde la Palabra de Dios Que es tan importante, que nos regala las cualidades Nos regala la vida Y cada uno de nosotros con esa impronta especial que Dios deja en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra vida Y vamos a mirar un poco desde esa exhortación que hace Isaías La exhortación a la confianza ¿Y qué nos dice en el capítulo 41, 40, desde el 27 en adelante? El profeta Isaías dice así ¿Por qué dices Jacob y lo repites tú, Israel? Al Señor se le oculta mi camino y mi derecho, pasa desapercibido a mi Dios ¿No lo sabes acaso? ¿Nunca lo has escuchado? El Señor es un Dios eterno Él crea los confines de la tierra No se fatiga ni se agota Su inteligencia es inescrutable Él fortalece al que está fatigado Acrecienta la fuerza del que no tiene vigor Los jóvenes se fatigan y se agotan Los muchachos tropiezan y caen Pero los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas Despliegan alas como las aislas Corren y no se agotan Avanzan y no se fatigan Este mensaje tan hermoso Del profeta Isaías que le está diciendo Justamente al pueblo de Israel Ante una situación tan difícil en que se encontraba ciertamente Isaías El primer Isaías El segundo Isaías El tercer Isaías Conocemos ¿verdad? Aquí ya estamos en este segundo Isaías Es decir, es un Isaías de la esperanza A pesar de las dificultades A pesar de que podemos caer A pesar de que podemos tener dificultades Sin embargo dice El Señor está siempre con nosotros Es confiar en el Señor Por eso el título también Que hizo la edición ¿Verdad? De esta traducción Nos pone directamente La exhortación a la confianza Confianza en lo que Dios te ha regalado Aún en lo que nosotros podemos decir En esas habilidades especiales Y aquí tenemos un ejemplo clarísimo ¿Verdad? Rosita que tiene tantas medallas Tantos triunfos Y eso quiere decir Que es poner totalmente La confianza en el Señor De acuerdo a esos talentos Que el Señor nos ha regalado Y estos otros jóvenes Que también acaban de decirnos ¿Verdad? Sus propias experiencias Ante situaciones concretas De nuestra historia Juvenil De niño O de adultos Siempre poner esa confianza en el Señor Porque podemos salir adelante Y bueno Les agradecemos a ustedes ¿Eh? Muy bien Rosita Amén, amén, ¿verdad? ¿Eh? Es verdaderamente ¿En serio? Rezaste mucho Bueno Ahora yo también voy a rezar por vos Rosita Para que sigas Teniendo muchos triunfos en la vida Y por ustedes también queridos jóvenes Sigan con entusiasmo Y que esto sea para todos nosotros Para todos nuestros jóvenes Para nuestras familias también Ese aliciente De seguir luchando Y de tener mucha confianza en Dios Porque Él nos ha dado todo Muchas riquezas personales Y ahora Rosita también quiere despedirse Y hablarnos con lenguaje de señas Queremos que todas las personas Aprendan lengua de señas Se necesita intérprete, por favor Guaraní tu papá Guaraní tu papá Guaraní tu papá Más en familia Nos volveremos a encontrar El próximo domingo Por este canal Este programa fue presentado por Con los auspicios de ¡Gracias! 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 ¡Gracias!